Mi novia, amor ponte elegante que hoy te presentaré a mis padres Tengo miedo Automáticamente yo bien insano Juego una partida en Lobo Solitario Y me encuentro con este niño cantando Tu bebito ciufiú Joder, que asco de verdad Es que me da mucho asco Yo no podría tener un amigo así Eres mi bebé, mi bebito ciufiú Caramelo de chocolate Empapáme así Joder, que te calles ya Que no voy a parar O quiero que te ponga la canción de verdad No ¿Llucharon tú? ¿Por qué te quedan atrás? ¡Llucharon tú! ¡Llucharon tú! Es hacker Es hacker, tío Hay que... Algo anda mal Mialoc antes de la nueva colaboración Mialoc en la nueva colaboración Mialoc tipo Soy una bicho No, disparo sin querer en clasificatoria Mi compa No te rayes ¡Joder! Ya, no te... Líder del clan Cuando nos dice Queque hará una sala Para divertirse Y que no seamos tóxicos Automáticamente Mi compañero y yo Caricha fachera Facherita A con la tula más torcida Queque la torre de pizza Dejen de ser tóxicos Y ya está, crack A día de hoy Sigue con traumas No estás corriendo ahora Ya, wey A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Por qué me persigue la desgracia? Cuando vas en contra zona Y tu amigo dispara a un enemigo Eres un grandísimo estu... Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Cuando el líder del clan Me reta a PvP Automáticamente yo Solo se necesita una bala Pero no tienes las agallas ¿Quieres verlo? El bómpelo El macho Jugando sala A uno de vida Y cincuenta de velocidad Wey, no ha pasado ni un minuto, wey O sea, no mames Espérate ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? Ah, mamoncita, mija Amarillo, amarillo, amarillo Pero, gata, no No, 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 no Tengo miedo, güey ¿Prefieres un millón de diamantes o a tu novia? Ah, caray, eso sí me interesa Automáticamente yo Una pregunta, si yo te regalo en este mismo rato un millón de diamantes, ¿tú dejarías a tu enamorada? ¿A qué costo? Ay, mi bro, usted me regala un millón de diamantes, mi bro, la voy a buscarse, la traigo y se la ponga en el carro, primo, le meto seguro esa puerta, llévese, no me la traigas nunca ¿Es una deserte o una metadadura? Yo despidiéndome de mis amigos después de jugar Váyanse a la mierda, ninguno de ustedes sirve pa' nada ¡Ajá, se mamó! Cuando alguien me dice que es jugador de tres dedos Mi mente toda insana ¡Ah, mamoncita, mija! ¡Un moquito! ¡El diablo, bro! ¡Se fue, moquito! ¡Se fue, moquito! Chavos, a ver si me ayudan a llegar a mi meta, quiero llegar a tres seguidores, porque ahorita nomás tengo dos, tengo un ¡Ah, mamá, me dejaste de seguir! ¡Ah, mamá, me dejaste de seguir! ¡Ah, mamá! La meta cambió, podemos llegar a dos ¡Ah, mamá! ¿Qué es mi gente? ¿Ya ustedes saben? Compartan ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¡No mames ese cabrón! ¡Si se pasa de lanza! ¡Ah, mamá! 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 Y tu novia es dramática, mi novia! ¡Corre, corre! ¡Revíveme, revíveme! ¡Revíveme! ¡No! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ándale, mi amorcita bella hermosa! ¡No, porque luego dije que te hago caso! Y yo te iba a revivir, porque yo quería, no, porque tú me lo estabas diciendo ¡Ándale, ándale! ¡Te lo estoy pidiendo, te lo estoy rogando, te lo estoy suplicando! ¡Mira, escucho! ¡Ay, ay! ¡Me da vergüenza! Escúchame, si tú me dices, y así me gusta que me hagan caso, me salgo de la partida ¡Ah, no chingues, no mames, qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¡Me enojo! ¡Me enojo! ¡Me enojo! ¡Me enojo! ¿Entiendes? ¡Me enojo! ¡Me enojo! ¡Me enojo! ¡Entonces eres más tonto de lo que supus! ¡Ya, revíveme, mamá! ¡Ahora, con qué pendeja pendejada me vas a salir! ¡No, dime! ¡Aceptas mis condiciones! ¡Luego con mis condiciones! ¡Ve! 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 ¡Ay, mi pendejo! 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 Bueno, avisado estás. Avisado estás. Así me gusta, que me hagan caso. Los gráficos. ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Este arma que ya me tiene hasta la madre, güey. Es como tu ex, güey. No te habla, pero te sigue chingando. Déjeme estrechar su mano de... ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Gracias!